Radio Nacional Mendoza inicia la cadena nacional, internacional, intergaláctica e interplanetaria. Quiero dirigirme al pueblo de mi matria, a los selenitas, a los marcianos, a los sanjuaninos y a todas las autoridades eclesiásticas para anunciar mi candidatura al papado, dejado vacante por el Papa Nasinger. Muchas gracias. Ayer lo de intergaláctica no tiene nada que ver con la buena leche puesta por usted cuando cambió la voz, pero quedó bastante bien. Gracias. Ayer por la mañana, cuando me encontraba en peregrinación con los integrantes de la parroquia hacia la Virgen de Lourdes, debo confesar que estuvimos ocupando allí la tribuna este, ya que la oeste estaba en ese moderno templo, don Franchino recientemente asumido, sin haber sido sometido a la voluntad popular, por cierto. Pero el hombre había asumido. Ayer recibí un SMS del Papa y me dijo que me preparara que nunca hubo un Papa latinoamericano a pesar de que la población de Centro y Sudamérica supera la población de Europa. Los antecedentes de los papas anteriores han dejado una mala imagen por estos sitios debido a su colaboracionismo con las dictaduras de Pinochet, la dictadura cívico-militar de la Argentina. Pero esto no es un obstáculo para la madre iglesia, ya que se conoce su participación en otros genocidios como el de Ruanda, el de Croacia, y la absoluta conciencia y colaboración del régimen de Franco, Mussolini y Hitler. Existen rumores acerca de supuestos malos augurios fundados en el pensamiento mágico, premonitorio, de algunos eventos importantes como fue la conspiración de las gaviotas. ¿Usted vio la gaviota esta que atacó a la paloma que lanzó el Papa? ¿Cuál? No. El Papa hace una semana, un domingo anterior, no este pasado sino el anterior, lanzó unas palomas. ¿Usted no vio la palomita? No, estaba de ocasiones con los chimangos. Lanzó unas palomas por la ventana, que son señales de paz, y vino una gaviota asesina y con sus garras la mató. Eso es tomado como una señal premonitoria de un cierto realismo mágico, que es justamente el nombre de un programa que parte después. Y al igual ocurre lo mismo con el rayo que ayer cae sobre la cúpula de San Pedro. Para matar a la gaviota, a Salvador Gaviota. Son señales que el Santo Padre ha tomado como para decirme, tengo que ir, estoy trayendo malos augurios tal cual ocurría con el oráculo de Delfos, donde se tomaban todas esas cosas, un poco antiguas. En verdad, el origen ha sido que se ha intentado violar todos los acuerdos del concilio segundo de democratizar la iglesia y suspender la misa en latín, por ejemplo, que ya se hizo. Pero lo más notable es la crisis financiera a la que se ve afectada la santa sede. Debido a las millonarias sumas pagadas para indemnizar las víctimas de pedofilia, el Banco Vaticano pagó el año anterior más de 600 millones de dólares a las víctimas, según trascendió en los patilic emitidos por Gabriele. Gabriele, no Gabriele, Gabriele, es la mano... El arcángel. El arcángel. Sería como un arcángel. Rodolfo Gabriele. Claro, Gabriele. Sería como un arcángel. Hace 500 años, un 12 de febrero, voy a dejar un ejemplo de un papa, por ejemplo. Hace 500 años, un 12 de febrero, como hoy, ya estaba detenido por herejía Jordano Bruno en las prisiones vaticanas. Casi estamos... ¿Hoy qué día es? 12 de febrero. 12 de febrero. Ya estaba detenido por herejía Jordano Bruno en las prisiones vaticanas. Mira vos. En cinco días Jordano Bruno será ejecutado. Será quemado en la hoguera gracias a Clemente, que no es el jugador, el lateral izquierdo. Sí, sí, y bastante inclemente. Y bastante inclemente. Es Clemente VIII. Jordano dijo que la Tierra... Hablaba de la teoría geocéntrica. Dijo que la Tierra no es el centro del universo. Dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Dijo que existían miles de planetas y que tal vez existieran otros dioses, además del que murió en la cruz. Y todo esto lo dijo hace 600 años y murió quemado. Él fue... Era un nombre tomado en cuenta por otras civilizaciones. Daba clases en la Sorbona, dio clases en Praga, dio clases en Oxford, donde multitudes acudían a escuchar sus novedosas conferencias y apreciaciones del mundo. Hay apuestas en Europa. Va 3 a 1 un candidato de Nigeria, uno de los países países más ricos de África por la producción petrolera. Pero cada uno de sus habitantes vive con un dólar por día. La inigualable simpatía de Juan Pablo II, quien daba clases en Varsovia junto a los campos de concentración racis, dejó las bases sentadas para la elección de la hora renunciado. Y el que se fue sin pedir perdón ha dejado más de la mitad del colegio cordenalicio, ya dispuestos para elegir otro sucesor de la misma calaña. No me quemen, soy Jordano Bruno. Discúlpeme, Padre Miguel, si usted resultase elegido como papa, que es básicamente lo que está proponiendo en este momento. Y nosotros apoyamos esa candidatura. Sí. ¿Qué cambiaría? ¿Cambiaría algún mandamiento o algo? Yo me tomé el atrevimiento de emitir una homilía el día de hoy, ya en ayunas, y yo intentando modificar aquello de la mujer del desea a la mujer del prójimo. Desea a la mujer del prójimo, decía, no desearás los bienes del prójimo. Y en realidad no desearás la casa del prójimo, la vaca del prójimo, la oveja del prójimo.